Río de Janeiro es famoso por su arte, sus pinturas y sus esculturas de estilo latinoamericano. CCDB visitó un mercado dominical cerca de la famosa playa de Ipanema para saber un poco más sobre la cultura local. El mercado dominical de Río de Janeiro es colorido, dinámico y típicamente brasileño y atrae a muchos artistas que desean hacer muestra de sus creaciones. Actualmente gran parte de las piezas de arte y artesanías tienen temas conectados a los Juegos Olímpicos. Nuestras piezas están hechas de madera y diseñadas específicamente con temas de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Utilizamos una capa de pintura en acrílico para darles un acabado delicado y están completamente hechas a mano. Los Juegos Olímpicos han atraído a varios turistas al mercado y el negocio está en su mejor momento. Hemos vendido mucho últimamente gracias a los turistas que vienen de todo el mundo. Pero disfrutamos bastante de todo esto ya que nuestros productos se han vendido mucho más que antes. Sin embargo, estas pinturas no son exactamente baratas. Esta en particular tiene un valor aproximado de mil dólares estadounidenses. El mercado dominical de Ipanema ha existido desde hace mucho tiempo y su operación se ha oficializado. Mi nombre está registrado en una lista y tenemos que pagar un impuesto. De otra manera, nuestros nombres serían eliminados. De este modo, la lista está legalmente protegida. Los propietarios de negocios deben pagar un impuesto de 10 dólares cada tres meses una vez que hayan recibido la aprobación del gobierno. Esto les permite operar sus puestos de venta cada domingo de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. CCTV en Español.